Sandra Mora Sandra Mora Sandra Mora Ahora llora que llora Sandra Mora Ahora llora que llora Donde quiera que voy yo te veo a ti Te la pasas llorando No eres feliz Sandra Mora Ahora llora que llora Llora y llora Pero que llora y llora Bonita Sandra Mora Ahora llora que llora Si tu vienes conmigo te prometo nena Amor, amor, amor te voy a dar Sandra Mora Ahora llora que llora No quiero verte sufrir Yo te voy a hacer feliz Sandra Mora Sandra Mora Ahora llora que llora ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sandra Mora, ahora llora que llora. Sandra Mora, ahora llora que llora. Gracias por ver el video.